Un vaso de agua, algo tan simple y tan barato, entre paréntesis, al menos en la mayoría de países, cierro paréntesis, vale tan poco para nosotros, por lo que si lo ponemos a la par de un diamante, creo sin temor a equivocarme, muchos diríamos que es más costoso un diamante que el agua. Sin embargo, el diamante no lo podemos comer, ni beber, pero por un pedazo de piedra, han existido masacres, esclavitud moderna, entre otros males solo por una piedra bonita. Quizás eso pase dentro de 100 años, cuando el agua escasee a nivel mundial. Otros pensarán, que soy muy dramático por decir eso. Quizás porque esas personas no pertenecen a los millones, que según la ONU, deben caminar casi 3 kilómetros para traer agua, o los millones que no tienen acceso a agua limpia. O quizás no han leído las noticias, que en algunos países, sufren en sus ciudades la escasez, de este vital líquido. Por lo que en muchos países, se ha luchado y se sigue luchando para que el agua sea, reconocido como un derecho humano básico. ¿No es gracioso? ¿No creen? Derechos como el de la libertad de expresión o de religión, llevan más de 5 siglos en pie de lucha, pero por el derecho al agua, en algunos países ni 30 años lleva esa lucha. Creo, que casi todos saben, que un ser humano puede sobrevivir sin comida, de un promedio de 5 a 10 días, sin embargo, solo puede vivir sin agua, de un promedio de 3 a 5 días. Ya todos, damos por hecho que tendremos ese vaso de agua, en nuestra casa, y que la deshidratación no es algo que nos llegue a pasar. También damos por hecho, que ese vaso de agua, es salubre. Creo que nadie que ve este video, se puede imaginar, que es tener que beber un agua sucia, solo porque es lo único que hay, como lo hacen miles de niños en la India. Por lo que en teoría, todos deberíamos estar interesados, que el derecho humano al agua, sea reconocido, sin embargo, esta es una lucha, que muchas organizaciones ambientales y de derechos humanos, lo hacen sin el apoyo de la sociedad. Y muchos empresarios, aparecen en primera fila, para oponerse a que se reconozca ese derecho, ya que eso implica, que no podrán explotar este recurso ilimitado, como lo han hecho desde hace décadas. Un ejemplo, es cuando se construye un centro comercial a la par de una colonia marginal. ¿Adivinen a cuál es prioridad brindarle agua? Acertaron, al centro comercial, incluso en algunos países, los centros comerciales, o residencias de lujo, tienen más prioridad en el agua, más que las escuelas u hospitales. Y eso que no les he hablado, de los empresarios que tienen negocios en bebidas o refrescos. También, aquí aparece otro enemigo, de que sea reconocido como derecho humano el agua, y es el mismo estado o gobierno. Ya que algunos gobiernos, han cedido los derechos al agua, de forma fraudulenta, y es un negocio que no desean perder. Mientras que otros gobiernos, no desean que se reconozca este derecho, porque implica más trabajo y más deberes, ya que tendrían que brindar a todos los habitantes del país, agua pura, salubre, y de forma eficiente. Eso implica, un gasto, que algunos gobiernos, consideran entre comillas innecesario cierro comillas. Pero al final, no importa, quienes sean los enemigos visibles o invisibles, de que se reconozca este derecho humano, el verdadero problema, es que la gran mayoría de población les da igual el tema. No les importa, que el agua que toman esté en mal estado, o que a veces no les caiga muy seguido el agua. Por lo que debemos reflexionar, que podemos vivir sin celular, sin autos, sin muchas cosas, pero sin agua no. También es hora, que todos exijamos un mejor control sobre este vital líquido, ya que no es ilimitado, y todos nosotros, debemos cuidar el agua, porque no tener agua, y ver como algunos la desperdician, créanme que uno se siente impotente y hasta un enojo enorme. Y quizás, ya estás aburrido por el video de fondo, pero recuerda, que este vaso de agua, es tan importante que sin ella no eres nada.